¿Qué es la justicia española? ¿Qué es la justicia española? El consejero de la misión de la ONU de Venezuela está la señora Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la OEA y también está Carlos Ramírez López, día telefónica desde Miami. ¿Cómo está usted López? Muy buenas tardes, ¿cómo está María Aldera? A los cuatro, la gran noticia en este momento no es la respuesta del señor Diosdado Cabello a las acusaciones del diario español, que él está en el narcotráfico, sino hay una nueva noticia donde aparentemente hay ocho otros militares que desertaron cercanos a Maduro, al presidente Maduro, cercano al Diosdado Cabello, que son tenientes de navío, ex capitán de navío, capitán de fragatas. Ahora, la pregunta es, ¿ocho más de alto rango dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Usted considera que esto es una noticia cierta, señor Ramírez? Sí, yo la considero una noticia cierta y por eso la divulgué, porque me vino de buena fuente. Y de hecho, hasta ahora no ha habido, que yo sepa, ningún desmentido de parte del gobierno. En el diario El Nacional, vamos a ponerlo en pantalla, también el diario El Nacional, que es uno de los diarios de Venezuela, también mostraron la noticia en su primera plana, lo cual significa que podría ser así. Si eso es de esa manera, ¿cuál es su análisis? Entonces, se va a Salazar y ahora se van ocho más. Mi análisis es que dentro de la estructura que más o menos controla el poder en Venezuela, hay una implosión muy grande y hay un proceso de, entre ellos, empezar a sacar las cosas. Recuerda que este es un gobierno que arrancó hace 26 meses, más o menos, del cual han ido saliendo, por ejemplo, el ministro Navarro, que era un ministro de educación importante, el ministro Jordani, que era un ministro de economía importante, el jefe de la seguridad, el señor Carvajal, que le decían el pollo, Rodríguez Torres, que fue el otro jefe de seguridad que le impuso el difunto presidente, también salió Rafael Ramírez, que era el jefe de petróleo de Venezuela, y ahora pareciera que va a salir Diosdado Cabello. Considerar que esas cosas no coinciden entre sí, me parece una temeridad. ¿Por qué usted piensa que, ya sabemos que Leasmi Salazar puede traer una gran información a los norteamericanos? Está en este momento en Estados Unidos. Estos ocho otros militares están cerca de las autoridades norteamericanas. ¿Por qué piensa usted que ahora ocho más se fueron? Bueno, yo concuerdo en principio con José, pero hablaría más bien de un Estado fallido o de una dictadura fallida, como te decía la vez pasada. Es decir, aquí lo que se está presentando es la implosión de un sistema, ni siquiera de un gobierno que lo ha hecho mal. No, no, aquí está un sistema que se trató de imponer durante 15 años. ¿Pero por qué ahora y no hace dos meses? Porque las crisis pasan cuando pasan y no cuando uno quiere. Correcto, bueno, porque se acumularon los años de crisis, porque ahora hay un problema de crisis económica, uno ha dado un problema de crisis social, y ¿qué es lo que viene después de esas dos? Una crisis política. Virginia, el hecho de que Leasmi Salazar, que era uno de los hombres más cercanos a Chávez, que Chávez lo mencionó, lo mostramos ayer, como dónde está Salazar, buscándolo, un hombre muy cercano a Diosdado, ¿qué le hace pensar a usted que se va a Salazar y que 48 horas después aparecen estos otros ocho que también se van? Bueno, yo quiero un poco, porque a mí lo único que me hace pensar que el capitán de Corbetas Salazar en los Estados Unidos, la declaración del mismo cabello que no lo ha negado, y la declaración del capitán retirado y diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, quien señaló que Salazar estaba en los Estados Unidos en manos de la DEA, y que había sido comprado a atentar contra la Revolución Bolivariana. Es decir, ellos mismos reconocieron esa situación. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, yo no quiero dudar absolutamente de nadie, pero hay que ser muy cuidadosos en cuanto a esta cantidad de información que puede venir saliendo, porque muchas veces es el mismo gobierno de Venezuela quien hace correr estos rumores, para que uno se haga eco de los rumores y después sea uno el que quede precisamente como si estuviéramos mintiendo. Entonces yo creo que habría que basarse en el caso particular de Salazar, porque es el único que realmente, si bien es cierto que ninguno de nosotros lo ha visto, pero por lo menos que ha sido reconocido por las instituciones del gobierno de Venezuela como una persona, primero que desertó, imagínense que interesante, nadie sabía nada de la historia de Salazar, hasta que ahora a raíz de esta información del diario ABC, ellos reconocen que sí desertó en el mes de diciembre, y en segundo lugar ellos mismos están afirmando que están en manos de las instituciones de los Estados Unidos, inclusive se han atrevido a acusar a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, como si la embajada le hubiera dado dinero a Salazar para que hiciera todo esto. Ya el hecho de que el capitán de Corbeta esté aquí en los Estados Unidos es sumamente grave. Ok, vamos entonces a detenerlo un momentico, sabemos lo que es Salazar está en territorio norteamericano, pero vamos a ver si alguno de los cuatro invitados reconoce alguno de estos nombres. Cristian Travieso, Alexis Coronado, Eric Morales, que es la lista de los ocho, todos también de la Armada, porque son tenientes de navío, ex capitán de fragata, capitán de Corbeta, capitán de navío, ¿alguien reconoce estos nombres? Yo la verdad es que ninguno me suena y el problema de fondo es que tú tienes a un señor, como dice la embajadora, reconocido por el gobierno venezolano en una situación como está el gobierno venezolano y además supuestamente haciendo unas acusaciones muy duras. Estos señores es posible que sea verdad, pero es posible que no sea. Lo importante me parece que es lo otro. Si no es, por ejemplo, un Eusebio Martínez que está escuchando y está viendo que en el diario principal de su país está su nombre, como que es un hombre que se acaba de desertar, tendrá que... Entonces, no me parece que si es que el gobierno, el autor, si es el gobierno el autor de este artículo o de esta información, es como que es un costo alto, ¿no? Mira, a ver, partamos de un principio. No estás en un sistema democrático, las líneas, las fuentes de información no son fuentes transparentes que todo el mundo respete, que todo el mundo conoce. Estás en un sistema, de nuevo, como te decía, que es una dictadura fallida, pero lo es, donde los medios son cercenados, son reprimidos. Hay una hegemonía comunicacional y te lo dice el gobierno. Lo que está pasando es que esto es muy probable que esté sucediendo. Es muy probable que esos ocho militares ya estén en manos de los Estados Unidos también y también estén, como decimos en Venezuela, sapeando a Diosdado y a todos los que han estado metidos en el tema de los carteros de los soles. No es de extrañarse, mayoría. El tema es que el problema es que es posible. Y si es posible, ¿por qué? ¿Qué significa? Significa que hay un proceso de impulsión que se está desmoronando. Mire, la revista Foreign Policy, por ejemplo, que es una de las más importantes en los Estados Unidos, que analiza temas muy a fondo, acaba de sacar un artículo donde dice que ya Venezuela se puede considerar como un narcoestado. ¿Por qué? Porque, bueno, los militares venezolanos reciben o compran la droga de las FARC en Colombia. Y como tienen protección, porque son militares, entonces la envían a México para que sean los mexicanos los que las distribuyan dentro de nuestro territorio. En el cartel de Sinaloa, pero más allá de eso. Venezuela, Colombia, Venezuela y México. Más allá de eso, yo creo que uno tiene que enfocarse en las situaciones. A que un señor militar acusando a un jefe de él de una situación sale en un periódico internacionalmente reconocido. Es reconocido por el gobierno de Venezuela y además no es negado por el Departamento de Estado, porque al Departamento de Estado en el briefing de ayer le preguntaron a la portavoz, mire, ¿es verdad esta situación? Por favor, pregúntenselo al Departamento de Justicia. Vamos a hablar, señor Carlos Ramírez, para terminar con usted en este tiempo que me queda, usted, ¿cuál es su análisis de por qué estos señores, que es lo mismo que le pregunté a la mesa, por qué lo hacen ahora? ¿Tienen miedo lo que Salazar pueda decir de ellos? ¿Tienen miedo que algo le pudiera pasar a ellos a manos del gobierno o a manos de Diosdado? ¿Quién teme a quién? La información que yo manejo es que cuando el gobierno se enteró de la perfección de Salazar, le entró una especie de paranoia y comenzó a remeter contra todos los compañeros de él, de los círculos estos de seguridad presidencial, le cayeron encima, los hostigaron, le llegaron a su casa y este grupo, este grupo que está ahora señalado de hacer la misma, de seguir los pasos, bueno, se atemorizó, pensó ponerse a salvo y tomó el camino. Esa es la información que yo estoy manejando. ¿Estos señores dónde podrían estar? ¿En la Embajada Norteamericana en Caracas? ¿Estos señores dónde podrían estar a buen resguardo si siguen en territorio venezolano? Lo que significa para mí, a buen resguardo, y no sé más nada de su paradero, sino eso que es lo que me han dicho, están a buen resguardo, lo que para mí eso significa es que no están al alcance de la mano del gobierno venezolano. ¿Usted reconoce, le hago la misma pregunta, usted reconoce a alguno de ellos? ¿Cuál es el que...? No, 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 yo no soy muy imbuido en el tema militar, yo soy abogado civil. Pues le agradezco muchísimo. Esta es la última información. Si se fue el señor Salazar y se fueron ocho, vamos entonces a ver qué es lo que ocurre dentro de las filas de las Fuerzas Armadas en los próximos meses. Hay una cosa que es importante que tú tenías en tu segmento anterior. Nosotros si no nos unimos y no entendemos que la cosa la tenemos que pasar más o menos juntos, nos va a costar mucho más lo que va a ocurrir y no vamos a tener la capacidad de ingerir en lo que vaya a ocurrir. Y esa es la historia de los cubanos. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Ya regreso con más. Amén.